Más de 50 años en la música, don Juan Villarreal del Cachorro, que hoy le entregaron aquí en la junta de... Este galardón me lo entregaron por mis 50 años de carrera artística, mi hermano, una tarea que me dejó mi hermano en 1972 que se me fue, y que pues hemos tratado de que el grupo siga adelante. ¿Los cachorros de Juan Villarreal no piensan en el retiro cero, Juan? No, mi hermano, mira, dicen que a la vaca hay que ordeñarla hasta que deje de dar leche. Oiga, después de tantos años que usted fue a participar en este alboroto que se hizo tan grande ahora en México el año pasado, de los cachorros de Juan Villarreal, y bueno, pues prácticamente ser parte de esta quinceañera muy famosa. ¿Qué guato se hizo, Juan? Bueno, lo que pasa es que pues fue una quinceañera de un concierto, se puede decir, porque fueron 31,500 gentes. Nosotros duramos 7 horas para llegar al punto donde íbamos a trabajar, gracias ahí al cuerpo de Policía Federal de Caminos, de San Luis Potosí que nos hizo el favor de abrirnos pasos, si no, no, todavía estuvimos por ahí patinando la carretera. Porque se venía de Houston, hombre. Exactamente, así veníamos de Houston. Te voy a decir, bueno, te vuelvo a repetir, no voy a ser profesional, cuesta mucho, este, el público no le importa si éramos desvelados, si no éramos desvelados, ¿verdad? Y prácticamente no dormimos más en el camino, porque queríamos ir a cumplirle a Rubí por ahí hace sus quince años. Y gracias a Dios estuvimos por ahí, tuvo muy bonito, con un concierto, más que todo con un concierto, los 31,500 gentes, pues imagina. Lo único que yo he visto es que usted nunca ha perdido la humildad y la verdad ahorita que me miró hasta me salió, ¡Uy! Se dio un caludo, la verdad grande. A Don Juan Villarreal siempre para mí va a ser el más respetado, el cachorro. Gracias, miren, en esta ocasión, con la realidad de este conocimiento, este galardón, ¿verdad? Por mi larga trayectoria y en ella incluido a mi hermano que en paz descanse, el que se me haría bien. Y también aprovecho, ¿no? Aprovecho para, pues, para invitarla a que mire mi primera película, porque ya, ahora ya, aparte de ser miembro de mi grupo de los cachorros, ahora somos productores de películas, ¿verdad? Ahora este es nuestro primer película, se llama Macario del Mango. Y enseguida vienen los Chanates y luego viene Zenón Torres Vélez, una historia preciosa de, se puede decir, de parte de los residuos de la Revolución Mexicana. Así es que se los vamos a encargar bastante, viene un elenco muy bonito, de gente muy profesional. Y este, Fernando Sainz, viene mi compadre Leonel González, viene la nena Delgado, viene mi hija de Wendy, viene Amayeli. Bueno, vienen muchas artistas de gran, de gran trayectoria a veces en la película. Y que son las que hacen mentiras que una película, una película salga, pues, salga, ¿cómo va a decir?, bonita en aspecto este que nosotros no queremos recordar. Queremos revivir ese cine que está olvidado, ¿verdad?, ¿no? Es un cine que se olvidó hace mucho tiempo, que ahora meten mucha truja, muchas, muchas, muchas pescuesos, así que ese, cabezas y esas cosas. No, nosotros estamos, cuando vamos por el lado de los gallos, de las carreras, de las serenatas, de que se roba la novia, la caballo, entonces, ¿me entiendes? Claro que queremos revivir ese cine que se ha olvidado. Pues, sí, ya quedó, ¿verdad? Que se han olvidado los grandes productores. Claro, este, mi respeto, mi entiendes, pero ellos, nosotros tenemos otra, otra idea. Aparte tantos éxitos que la gente cada vez lo escucha, me voy a cortar las venas sabiendo que era yo. Yo les puedo aguantazar, el regalo, caro, uy, no logro olvidarte, mujer, mujer, sabiendo que era yo. Pero, bueno, nosotros, este, legalmente en las actuaciones nos quedamos cortitos, no alcanzamos a cantar casi todas las canciones, todos los éxitos. Porque gracias a Dios, Dios bendito es que nos ha ayudado y que nos ha hecho el público que nos ha aceptado y que ha hecho todas esas canciones. Se fue un éxito, ¿verdad? Los cachorros de Juan Villarreal, sin diminutivo, son los cachorros de Juan Villarreal. Les mando un abrazo, un saludo muy cordial de parte de todos los cachorros y muchas felicidades. Y que este año sea próspero, de mucha paz, sobre todo, de mucho éxito y muchas salidas. Muchísimas gracias, don Juan, los saludo con la mano izquierda. Para darle mucha suerte, muchísimas gracias. Yo te bendito. Igualmente, muchísimas gracias, es un placer, como siempre, ver a don Juan Villarreal. Hasta luego, nos vemos, don Juan.